Y en el municipio de Bello, las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una maleta de un taxi. El hecho se registró en la avenida 41 con la diagonal 55, lugar donde la comunidad reportó la presencia del vehículo abandonado en el que se lograba ver un cuerpo desnudo en la maleta. Según las primeras investigaciones, la víctima era un joven de 22 años, quien laboraba como taxista en el vehículo en el que fue encontrado. Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte, pues no hay señales de heridas ocasionadas con arma blanca o de fuego. Las autoridades también investigan el hallazgo de otro cuerpo en la quebrada La García. Al parecer se trataría de un hombre entre 38 y 40 años, quien tenía múltiples contusiones en la cabeza.